Y el guerrero dragón de verdad, vuelve a casa. ¡Amo el Kung Fu! El rostro de la animación cinematográfica ha estado dominado en gran parte por Walt Disney Corporation antes de su decadencia, obviamente. La mayor parte de la década de 1980, Disney prácticamente siempre subo en la cima de la industria. Pixar también era un gran nombre, pero a menudo trabajaba en conjunto con Disney, hasta que fue comprada directamente por la compañía más grande del ratón. Pero en 2001, una nueva cara causó un gran revuelo en el mundo de la animación, DreamWorks. A pesar de estrenar un puñado de películas de antemano, el estudio no vería un gran éxito a la par de Disney, hasta el lanzamiento en 2001 de Shwek. La compañía produjo varias películas a lo largo de la década de los 2000, muchas de las cuales obtuvieron buenos resultados en taquilla. Pero incluso sus películas mejor recibidas nunca alcanzaron las mismas alturas críticas que Disney. Las películas de DreamWorks a menudo eran vistas como más infantiles y no como obras maestras de la misma manera que lo eran los mayores éxitos de Disney. Pero, 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 en 2008 DreamWorks lanzó Kung Fu Panda, y el marketing de la película parecía bastante típico, centrándose mucho en lo tonto y absurdo. Humor con el que se le había asociado a DreamWorks, y muchos se mostraron escépticos ante una película de artes marciales protagonizada por Jack Black como un panda parlante. Sin embargo, cuando se estrenó la película, recibió grandes elogios tanto de la crítica como del público. La gente no solo la encontró divertida y entretenida para los niños, sino que muchos quedaron impresionados con la animación y la coreografía de sus escenas de lucha. Así como de su comprensión de temas ligeramente más intensos y matizados en comparación con los medios normales dirigidos a niños. Ese panda no es el guerrero dragón, fue un accidente. Los accidentes no existen. Parte de este dominio proviene de un verdadero amor por el género. A pesar de algunos planes para hacer de la película una comedia más absoluta y una parodia de películas de artes marciales, John Stevenson, el codirector de la película, insistió en que la cinta estuviera más en línea con la tradición china o películas de artes marciales. Esto manteniendo siempre un tono cómico en algunas partes. Los mejores homenajes se hacen con respeto genuino y está claro que los realizadores sintieron eso con calma al hacer esta película. El equipo pasó muchos años estudiando obras de arte, arquitectura, líderes de sombras y muchos otros elementos culturales chinos. Tanto así que la película se completó en cuatro años y medio, eso sin contar la preproducción. Los animadores incluso tomaron una clase de Kung Fu para tener una idea de cómo deberían moverse y luchar los personajes. ¡Una clase intensa de ocho horas! Este respeto y atención al detalle también fue elogiado en China. ¡Ja! ¡Lo hiciste bárbaro! ¡Lo hiciste bárbaro! La película es grandiosa en muchos aspectos y el resultado final es alucinante. En cada pelea, cada coreografía y cada lucha podemos ver el arduo trabajo realizado durante todos esos años. Y la película no es una película común y corriente. Dreamworks nunca había realizado una cinta de este tipo y por eso esa velocidad, el uso de cámaras y las técnicas cinematográficas reales aplicados en esta cinta animada tuvieron que hacerse a prueba y error. Y para poder lograr renderizar todo el trabajo de horas y horas, el equipo tuvo que asociarse con HP, la empresa que brindó los equipos para la realización de toda la animación. Y como ya hemos visto en otros de nuestros videos de pelis animadas, casi la mayoría de películas de este tipo se hacen de la misma forma. Comienzan con un guión, luego diseñan los personajes y los moldean físicamente, hacen los storyboards y luego los pasan a computadora. Pero esta en particular se hizo de una forma más directa. Ya no hicieron el modelado de los personajes manualmente, sino de frente en la computadora. Por lo cual tuvieron que contratar a los mejores modeladores de personajes digitales que pudieran pasar los diseños del papel a CGI. Y hablando del diseño de los personajes, después del estudio de Kung Fu y de tener una idea de la historia, el equipo tuvo que escoger las especies y animales que deberían aparecer en la cinta. Estos tenían que ir de acuerdo al guión y las habilidades. ¿Y qué mejor que un leopardo de las nieves para demostrar fuerza? ¿O una tigresa ceñuda para demostrar agilidad? ¿O qué mejor que una tortuga vieja para mostrar sabiduría? Cada uno de los animales fue escogido de acuerdo al guión y las necesidades y la historia que se pretendía contar. Y los cientos de criaturas de fondo se limitaron a conejos, cerdos y patos. Solo podían permitirse el lujo de hacer tres especies para los extras. Querían asegurarse de que fueran los personajes más inocentes que se pudieran encontrar y que tuvieran una interesante variación de formas corporales también. Después de mucho dibujar, reducir y teorizar, cambiaron un poco sus proporciones. Les pusieron cuellos más largos o más cortos a los patos, aumentaron y disminuyeron el tamaño de los conejos y les aumentaron el tamaño de la cabeza a los cerdos. Y funcionó bien porque el vestuario añadió una capa adicional de variación. Y esto dio la sensación de que había muchos personajes diferentes dentro de las tomas. Y todo este proceso que contó con un presupuesto de 130 millones de dólares, comenzó con un storyboard hecho directamente en computadora. Diseños en 2D que eran como una base o un borrador que podría ir cambiándose a lo largo del proceso. Como les dije, se dejó atrás ese proceso de realización de storyboards con lápiz en hojas que luego eran digitalizadas con animación tradicional. Esto para poder ahorrar tiempo y dinero. Y después de esto, era hora de moldear los paisajes y colocar el juego de cámaras digitalmente. Un proceso árduo que temó mucho tiempo. Tuvieron que estudiar como es que se veían los lugares orientales y más naturales. Y con todo esto, modelaron todas las partes sólidas y pintaron todos los paisajes de atrás. Este paso fue demasiado importante. Porque luego de esto venía el proceso de la animación. Proceso de donde pasaron de un modelo 2D a un modelo 3D. Esto cuidando todos los detalles secuencia por secuencia. Esto fue una locura porque la animación que realizaron fue mucho más compleja que cualquier cosa que Dreamworks hubiera hecho antes. Tanto así que cuando les entregaron la idea a los desarrolladores, al inicio dijeron que era algo imposible de realizar. Sin embargo, Dreamworks hizo lo posible con un equipo que se puso la camiseta. Cada escena y cada pelea presentaba problemas que requería de soluciones creativas. La animación de acción de Kung Fu Panda permitió a los animales caricaturescos adoptar coreografías humanísticas de artes marciales. Y moverse con una velocidad floreciente que los hacía excepcionalmente viscerales y caricaturescos al mismo tiempo. La animación en películas como Kung Fu Panda muestra que las mayores fortalezas de la animación están en su suspensión de la realidad. Y su capacidad de exagerar la acción. Beneficio del espectáculo de la historia. Y el ejemplo claro de esto es la escena de fuga de la prisión de Tai Long. Esta es una de las secuencias más espectaculares de la franquicia e ilumina más las ventajas del medio de animación de la película. El villano leopardo de las nieves Tai Long, con voz de Ian McShane, escapa sin ayuda de nadie de la prisión de la ladera de una montaña diseñada, específicamente para detenerlo, mediante hazañas de fuerza y poder que exhibe sus aterradoras habilidades, mientras atraviesa legiones de guardias rinocerontes. La secuencia presenta acrobacias que desafían la gravedad y una realidad elástica que realza el poder felino visceral del personaje y el espectáculo de su estilo de combate. Dado que a la cámara se le permite ir a cualquier parte y los movimientos de los personajes son maleables, la acción puede desafiar el realismo con explosiones y emplear movimientos más rápidos que en la vida real, pero aún así permanecer al borde de la credibilidad, ya que cada golpe y acción se basa en el sentido fundamental de coreografía e impacto. Y esto nos demuestra ese cuidado que les dije que los animadores tuvieron, tenía que ser algo alocado. Y la animación les permitió ir mucho más allá, sin embargo no tanto, ya que si exageras pierdes la credibilidad y pierdes a tu audiencia. Y es lo mismo que ocurre en el gato con botas 2, las escenas de pelea son increíbles, pero se ven como algo que nosotros los mortales aún podríamos realizar. Y todo esto que mencionamos, se realza mucho más con el proceso de agregado de efectos visuales. Como esta película es de Kung Fu, tuvieron que llevar esos efectos al límite, desde rupturas de estructuras, fuego, explosiones y mucho más. Y todo esto no solo lo podemos ver en la fuga de Tai Long o la pelea final, sino en la escena del puente colgante. Esta majestuosa secuencia fue la más complicada de realizar, una secuencia que tomó miles de horas de trabajo. Tanto así que se necesitaron de un total de 391 artistas para completarla. Solo mira este acabado, el pelaje de los personajes y el cómo se comportan al moverse, es perfecto. Y si analizamos más profundamente, nos daremos cuenta de que el estilo de animación buscaba fusionar intrincadamente las artes marciales tradicionales chinas con el comportamiento animal y la anatomía de su elenco antropomórfico. Inspirándose en el Kung Fu tradicionalista, los diversos estilos de artes marciales basados en animales se manifestaron en los personajes que compartían su homónimo, mantis, grulla, mono, etc. Esto le dio a la cinta no solo una sensación de autenticidad cultural, sino también una oportunidad de llevar el arte de Kung Fu y sus raíces inspiradas en animales a un lugar estéticamente literal. Tigresa de Angelina Jolie lucha en el estilo marcial que lleva su nombre y al mismo tiempo se mueve con la ferocidad de un tigre real. Todo esto, acompañado de la calidad de las voces dentro del elenco y sus increíbles interpretaciones, además de la música compuesta por Hans Zimmer, es magnífico. Y todo este proceso empezó el otoño del 2003 hasta la primavera del 2008. ¿Qué? 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 Kung Fu Panda se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de junio del 2008. Recaudó 631.7 millones de dólares contra un presupuesto de 130 millones de verdes, lo que la convierte en la tercera película más taquillera del 2008 y la película animada más taquillera del año en todo el mundo. Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé. Pero lo que es incluso más impresionante que crear una película tan extraordinaria es poder hacerlo de nuevo e incluso mejor la segunda vez. La secuela Kung Fu Panda 2, que se estrenó en el 2011, amplió la primera película en casi todos los sentidos. Con tecnología más avanzada y más experiencia, el equipo pudo mejorar enormemente la animación. La coreografía y la animación son más dinámicas y más fluidas y el elenco continúa aportando una energía muy fuerte a los personajes. Pero de esto hablaremos en videos posteriores. Y vaya, tenemos un tráiler de Kung Fu Panda 4 y esto pasó justo cuando estaba terminando de escribir el guión. Me encanta la idea de volver a ver a Tai Long. El guerrero dragón de verdad, vuelve a casa. Pero solo espero que no lo desperdicien y que la película nos sorprenda bastante y que vuelva a las raíces de las dos primeras cintas. Porque indudablemente, son obras maestras. Bueno, bueno amigos, sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Y no te olvides, suscríbete, dale like y comparte, porque es gracias a ti que sus videos siguen subiéndose. A todos, cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones y conmigo nos veremos ahora mismo. Así que, bye. ¡Suscríbete!